Vamos a ver cómo acceder a los recursos educativos del programa CREA y del programa EDIA a través de Escolarium. De paso, también veremos cómo acceder a otros recursos que no tengan necesariamente que ser de estos programas. Para ello, tenemos dos posibilidades. Una sería logueándonos en la plataforma, haciendo clic en entrar, y la otra sería acceder a los recursos que están en abierto, haciendo clic en recursos dentro de la página de Escolarium. Los recursos en abierto significa que están disponibles para cualquier profesor, sea de donde sea, sin necesidad de loguearse. No es necesario estar dado de alta en la plataforma para utilizarlos. Incluso profesores de otras comunidades que no sean las tremeñas podrían utilizarlos. Cuando entramos en recursos, veremos los distintos recursos que tenemos disponibles. Si los que queremos buscar son los de Proyecto CREA, para ello escribiremos en el buscador Proyecto CREA. Sin dejar espacios. Al pulsar en Enter, nos mostrará los recursos que hay del Proyecto CREA. Además, Escolarium nos ofrece la posibilidad de filtrar por asignatura, por nivel o incluso por competencia. Por ejemplo, si queremos filtrar por la asignatura Matemáticas, empezaríamos a escribir Matemáticas. Ya nos ofrece enseguida la posibilidad y haríamos clic en Matemáticas. Se aplica el filtro y nos ofrece diferentes recursos. Para cada uno de ellos, si nos situamos encima, nos da la posibilidad de ver el recurso, obtener información o compartir en redes sociales. Por ejemplo, si hacemos clic en la información del recurso, veremos algunos datos y una pequeña descripción para algunos de ellos. Pulsando en el botón de compartir, tendremos la posibilidad de copiar los enlaces para compartirlos en redes sociales o incluso en Classroom. Y pulsando en el botón del ojo, con la forma de ojo, veremos el recurso y podremos navegar por él para ver si nos interesa para utilizarlo con nuestros alumnos. Si queremos buscar recursos del proyecto EDIAS, bastará con escribir EDIAS dentro del buscador. De manera similar, tendremos los recursos y podremos compartirlos o ver si nos interesa pulsando en el icono del ojo. Podemos navegar por el recurso y acceder a sus contenidos. La otra forma de acceder sería logueándonos en la plataforma. Para ello, una vez dentro de la página de Escolarium, haríamos clic en entrar. Para poder entrar, tenemos que ser profesores de un centro educativo extremeño. Los profesores tendremos una pantalla similar a la que se muestra ahora mismo y, para encontrar los recursos, habría que hacer clic en contenido. Una vez dentro de contenido, los recursos se encuentran dentro de la pestaña Recursos. Tenemos un buscador que funciona de manera similar a la descrita anteriormente, con la posibilidad de añadir, pulsando en el icono Más, alguno de estos libros a los que vamos a utilizar como profesores nosotros. Por ejemplo, si queremos añadir este libro, haríamos clic en el icono Más y automáticamente se añade a nuestros libros. En primer lugar, nos lo muestra para que nos hagamos idea de lo que estamos utilizando, pero ya lo tenemos añadido a nuestros libros y podríamos asignarlo a nuestros alumnos para que ellos lo utilizasen y podríamos mandar deberes a nuestros alumnos y utilizar las distintas características de la plataforma Escolarium.